10, 14 minutos, amantes de los rituales, que creen muchísimo en esto, que en qué me he hecho, que qué hago, que en luna llena, que en la oscuridad, que en la luz, para la salud, que para el dinero, para el amor, mucha gente que cree en esto, llega el ritual de la noche. Rituales, el ritual de la noche, ha llegado al cartel paranormal de la mega. Muy buenas noches a Daniel Tres Palacios, a Paul Urrego, y un cordial saludo a todos los oyentes del cartel paranormal de la mega. En esta noche de jueves, el ritual que voy a compartir con todos ustedes, es el ritual para el dinero, para que nos llegue el dinero. Ojo, mucho cuidado, no para que caiga del cielo el dinero, porque el dinero no cae del cielo, el dinero hay que trabajarlo, el dinero hay que buscarlo. El siguiente ritual, es muy sencillo, para que te llegue el dinero, vas a conseguir un billete de baja denominación, puede ser de dos mil o de cinco mil pesos, vas a conseguir tres hojas de laurel. Vas a conseguir un lazo con una cinta roja, aprietas fuertemente el billete en tu mano derecha, y vas a decir la oración del dinero. Con la ayuda del Señor, no carezco de ninguna cosa buena. Tengo mi cartera bendecida por el Señor, abierta no solamente para recibir, sino también para dar al necesitado. Señor, Señor, permite que use este dinero con sabiduría, y lo comparta con mis hermanos, como tú lo mandas. No hay ningún camino cerrado para mí, si tengo alguna necesidad, o si necesito más abundancia, busco a Dios que me enseña el camino a seguir, si tengo fe y me atrevo a creer. Oh, Señor, tú que tienes el poder de dar al necesitado, ayúdame a resolver mis problemas, y no permitas que carezca de salud y dinero para cubrir mis necesidades. Acto seguido, después de terminar la oración del dinero, vas a guardar el billete en tu billetera, en tu cartera, y no se lo vas a enseñar a nadie. Porque si lo enseñas a alguien, el ritual pierde su efecto. Les habló Gustavo González, cuídense mucho, les deseo que tengan una feliz noche. Noche, chao. Comunícate con el Cartel Paranormal. Con el Cartel Paranormal. Las líneas están abiertas para ti. Cartel Paranormal de la Mega. Este año, llegamos al Centro de Atención Especializada El Redentor en Bogotá. Allí conocimos los sueños, talentos y habilidades de jóvenes que escriben un nuevo capítulo de sus vidas. Esta es una de esas historias. Mis sueños, cuando era niño, yo quería, pues, lo que más me gustaba eran los carros. Entonces, mi sueño de niño era como manejar el carro más grande. Lo que obstaculó mi sueño, pues, fue la calle, porque cogí la calle desde muy pequeño. Pues, conocí malas amistades, comencé a coger malas mañas. Y lo que quiero en ese momento y mis sueños y metas por cumplir en este momento es la música. Porque estoy muy enfocado en la música. Me gusta mucho la música. La conocí hace dos años. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. El cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. 10, 20 minutos para este jueves 20 de enero. Continuamos con las historias de los oyentes. Ahí pasa también el ritual de la noche para el dinero, ¿no? Muchos que creen en esto harán sus rituales y llegarán a su conclusión si esto es verdad, si sirve o no sirve. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Con quién hablo? Alejandro Aguirre, ¿cómo vas? Bien, gracias, Alejo. ¿Cuál es su historia? Listo. La hora que están hablando del desdoblamiento, este tema, a mí me pasó algo similar, ¿cierto? Y le contaba a mucha gente y me decían que era tema del desdoblamiento. Y alguna vez me pasó que estaba acostado con mi esposa en la cama viendo una película. Sí. Y me volteé boca abajo. Me voy a dormir. Me aguanto más para ver la película. Y sentí algo en la espalda que... Una presión impresionante. O sea, llegó a pensar inclusive que de pronto como si hubiera sido su esposa. ¿Así? Sí. Ok. Pero entonces yo la veía de reojo que ella estaba sentada en la cama viendo la película y yo escuchaba la voz de la película continuando. O sea, sí, el hilo de la película. Sí, sí, sí. Y yo trataba de tocarla, decirle, pues, ayúdeme, por favor. Y no, estuve más o menos diez minutos. Y lo que hice fue levantarme. O sea, estaba boca abajo y terminé sentado. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, sentí algo que en la espalda me presionaba, como si le estuvieran haciendo uno de RCPs, ¿sí? Y no encontré explicación. Esa noche pasé en vela. Al día siguiente me sentí, pues, al frente de la casa. Y enseguida teníamos una vecina que practicaba brujería. Allá iba mucha gente a hacer rituales, señoras a hacerle embrujos a los esposos. Y me preguntó, Alejo, ¿qué le pasa? ¿Te veo ojeroso? Le dije, no, me pasó esto. Le conté la historia y me dijo, es una brujería que le están haciendo. Quedé asombrado y me dijo, ¿hace cuánto le está pasando? Y yo le dije, me pasa muy seguido. Entonces, yo creo en la brujería porque dicen mucho que el oro es algo que repele la brujería. Y a mi papá, todo lo que se ponía de oro se le quebraba, se le reventaba. Sí. Entonces, lo que me dijo fue, parta una vela a la mitad, saquele el pavilo por la parte de abajo, póngala en el piso debajo de la cama, enciéndale y póngale unas tijeras debajo. Y jamás va a volver a sentir nada. Y lo hice y jamás me volvió a pasar nada. O sea, encontró la solución en ese ritual. Sí. ¿Me lo repite para la gente que pronto le pasa esto y dice, venga, voy a probar a ver cómo fue exactamente lo que usted puso? Una vela normal, ¿cierto? La compré en una tienda. Partirla a la mitad. Sí. La parte que de la mitad, ponerla en el piso. Y en la parte de abajo, que quedaría hacia arriba, sacarle el pavilo, encenderla y abrir las tijeras y ponérselas ahí como en la vela en el centro de las tijeras. ¿Y hacer eso una noche? Sí, señor. ¿O hacerlo siempre que se va a dormir? No. Ella me dijo, hágalo esta noche y jamás le volverá a pasar. ¿Y no le volvió a pasar? Al mes, no me volvió a pasar. Al mes me la encontré y me dijo, ¿cómo le fue? Y yo le dije, no volví a sentir nada. Eso fue aproximadamente hace tres años y me pasaba muy seguido. Y nunca lo volví a sentir. Creo en la brujería. Bueno, ahí hay un testimonio de alguien que sufrió eso por la brujería y encontró la cura y por eso le pide el favor que nos contara exactamente qué fue lo que hizo. A lo mejor alguien está pasando por una situación igual y encuentra la solución en ese ritual que hizo este hombre. La mega buenas noches. Oye, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Dani, buenas noches. Habla con Luis. Bienvenido. ¿Cuál es su historia? Dani, es una historia que me pasó cuando estaba en Dariego por los lados del Huila. Exactamente por Pitalito Huila. Ok. ¿Qué sucedió? Lo resultado de Pitalito es una sección muy... donde se ve mucho en la brujería. Y de hecho existen pues obviamente las brujas en esa parte para la parte de las montañas, ¿cierto? Ok. Cuando yo estaba en Dariego me fui por allá normal, a trabajar, a comer café normal. Pero me tocó solo en esa finca. En la parte donde dormíamos era una partecita 15, 20 minutos de la casa principal, ¿cierto? El primer día normal, no pasó nada. Ya después del segundo ya empezaron a sentirse en la vez ya las cosas ya más... ya más fuertes, ¿cierto? Sí. En el primer día empezaron los ruidos normales, ya el tercer día ya se sentía ya en los pasos alrededor de la casa, el aleteo en el cine, en el pecho. Ya el cuarto día ya fue ya exactamente, ya el contacto fue ya físico, ya que la bruja se le ha sentado hasta encima. Y obviamente intenté hacer supuestamente los rituales que ellos decían, que las tijeras, que el machete debajo de la cama, o sea, intenté de todo, pero la verdad ya la tía fue muy fuerte. O sea, ¿nada de esto le sirvió? No, no, la verdad no me sirvió nada porque la tía ya era muy fuerte allá. O sea, ya lo último fue que en el sexto día ya uno trasnozado, uno sin dormir nada, o sea, ya cansaba. Agotaba, agotaba, volto nada, claro. Claro. Ya lo último fue que se sintieron alrededor de la casa el trote como de caballos, castos de caballos. Sí. Y supuestamente al otro día deberían de estar las huellas y todo eso. Y no había nada, o sea, no habían rastros de nada, no habían castos, no había nada. Y ya cuando ya me tocó salir de esa finca porque no se aguantó mal la actividad porque ya era ya demasiado fuerte. De pronto volvió a tener contacto con alguien que estuvo después en esta finca a ver cómo seguían las cosas o ni más. De hecho me encontré una persona en el pueblo y me dijo que él también había sentido exactamente lo mismo, o sea, que se sentía cuando se le sentaban en la cama, cuando se le sentaban a él también encima, que no lo dejaban mover ni nada de eso. Y resulta que sí que la finca era muy, le utilizaban mucho las brujas para hacer las reuniones de ellos. Porque de hecho había un árbol grande en la principal de la finca y el señor, el dueño de la finca, nunca nos dijo nada. Obviamente por el fin de no asustarnos. Muy bien, pues bueno, nuestro amigo, muchas gracias por estas historias. Y estos lugares tan aterradores que muchas veces, digámoslo así, gana la batalla el más allá. No puedo decir los malos, no sé si son malos, son buenos, pero tanta actividad paranormal que al final la gente se va y el lugar queda con estos seres que logran ganar como esa batalla. La Mega Buenas Noches. Hola, Buenas Noches. ¿Quién habla? Con Brian Landínez. Bienvenido, ¿cuál es su historia? Bueno, hola, Tripas. Yo le quiero contar una historia que se me pasó por Frentino. ¿Qué pasó? Yo con una sobrina mía, íbamos, nosotros estábamos en un maizal, queda por allá a cuatro kilómetros. Sí. Entonces siempre tocaba andar bastante por una carretera. Íbamos caminando por allá a las tipo siete de la noche, íbamos caminando para la casa. Cuando vemos como una luz y sentimos como un carro grande, ¿sí me entiendes? Sí. Por allá nos dimos una luz y se acercó una chiva con mucha gente. Entonces la gente iba con sombreros y con la cabeza agachada. Nosotros, bueno, nos dijo, ¿para dónde va el muchacho? Nosotros, ah, no, nosotros vamos para aquí, para la hacienda de don José. Ah, bueno, póntese que yo los llevo. Y nos montamos y mi sobrina estaba embarazada y allá tenía la barriga pues ya grandecita. Sí. Y nos fuimos, nos montamos en la chiva, normal. Ya cuando ya nosotros llegamos prácticamente, déjennos aquí. Ah, bueno, paró, nos dejó cuando nos va diciendo muchachos, tenga mucho cuidado donde se montan. Cuando nosotros volteamos a mirar para atrás toda la gente, toda la gente era como calaveras, puras calaveras. Y ahí mismo la sobrina mía se desmayó. Y a causa de eso que vimos ese día, sabía yo, que en shock, al ver todas las calaveras. O sea, prácticamente los que iban ahí en esa chiva y todo como si fueran fantasmas y se mostraron como calaveras. Sí, eran como muertos calaveras y primero nosotros los vimos con sombreros agachados en la cabeza todos, pero bien. Sí. Así, como vestidos de negro. Nosotros nos montamos y cuando llegamos allá nos dijo, muchachos, mucho cuidado donde se montan. Así nos dijo nosotros, como así. Cuando nos miramos y volteamos a mirar la chiva, ya toda la gente atrás, ya eran puros esqueletos, todos eran esqueletos. Y mi sobrina se desmayó. A causa de eso, la hija de mi sobrina, que ya tiene tres años, ella es propensa a un paro cardíaco, pues, por el susto que tuvo mi sobrina ese día. Ustedes que vivieron esa historia como sacada de una película y la vivieron varios, ¿a qué conclusión llegaron después de esto? Que vivieron esta situación. Nosotros le contamos a la mamá de mi sobrina, por lo que nos pasó, porque ella se desmayó ahí, yo salí gritando para que nos ayudaran, porque yo estaba muy asustado. Yo la verdad la dejé ahí tirada y fui a llamar a mi tía, pues, y no estaba. Entonces, bueno, salió la mamá de la sobrina de nosotros y ahí mismo nos dijo, no, muchachos, entren, acuesten a dormir, no nos dijo nada. Bueno, nosotros tranquilos. Al otro día nos levantó, nos dijo, muchachos, lo que pasa es que allá se estrelló una chiva y se volcó y se incendió con la gente. Y nosotros, como así, nos contó la historia, pues, de que una chiva con unas seis personas se quedó sin frenos. Y por ese volado, porque nosotros íbamos saliendo del maizal, ahí se fue a un volado y se incendió y como que las personas se quemaron vivas. O sea, no solamente vieron los fantasmas de las personas, sino el fantasma de la chiva también se les mostró. Sí, prácticamente vimos el que iba manejando con las personas que se murieron, porque ninguna quedó viva. ¡Qué historia! Una chiva fantasma y sus integrantes. Y ellos pudieron verla, compartir con ellos y transportarse en ellos. La mega buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Karen. Karen, gracias. ¿Cuál es su historia? Ok, ya que ahora en su rega paralisis a mí me ha pasado como, pues, piensas yo, me ha pasado unas dos, tres veces. La víctima que me pasó fue hace más o menos un año, pero me pasa como en las horas de la mañana, eran como las seis, siete de la mañana. ¿Y cuando le sucede la parálisis, qué ha observado, qué le ha pasado exactamente? Yo no he observado nada, solamente siento, o sea, lo siento como un frío en la habitación, una presencia muy grande y un peso en la espalda o en el pecho a veces. La última que me pasó fue en la espalda. No me podía girar, no me podía mover, no podía hacer nada. Y sentía una presencia súper pesada en la pieza y un aire frío que me recorría completamente el cuerpo. Muy bien, otro testimonio de la parálisis del sueño. Vamos a conocer un dato paranormal de la historia a esta hora, 10.33. A través de los años hemos conocido muchas historias, mitos, leyendas, casos de la vida real. Un dato paranormal. Un dato paranormal en la historia. El universo está lleno de misterios que nunca lograremos resolver. Pero incluso, si nos enfocáramos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor de siglos, han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables. ¿Qué pensarías si te contara que hay un lugar en el mundo, con múltiples informes de ovnis, círculos de cultivo, mutilación de ganado y criaturas que cambian de forma? Pues ese lugar existe, y es el rancho Skinwalker. Unos lo llaman un lugar sobrenatural. Otros lo consideran maldito. Terry Sherman, quedó tan traumatizado por los acontecimientos ocurridos en su nuevo rancho, que 18 meses después de trasladar a su familia a la propiedad, que ahora muchos conocen como el Rancho Skinwalker, en el noreste de Utah, Estados Unidos, vendió el terreno de 210 hectáreas. Él y su esposa Groen, compartieron experiencias escalofriantes con un periodista local en junio de 1996. Habían visto misteriosos círculos de cultivos, ovnis y la mutilación sistemática y repetida de su ganado, de una manera extrañamente quirúrgica y sin sangre. A los tres meses de la publicación de la historia, el magnate inmobiliario de Las Vegas y entusiasta de los ovnis, Robert Bigalow, compró la propiedad por 200 mil dólares. Bajo el nombre de Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, Bigalow estableció vigilancia permanente del rancho, con la esperanza de llegar al fondo de estas afirmaciones paranormales. Pero mientras se llevaba a cabo esta vigilancia, ocurrieron tantos sucesos que incluso se pudo escribir un libro, al cual se tituló Hunt for the Skinwalker, en el que varios de los investigadores afirmaron haber visto actividad paranormal. No pudieron capturar ninguna evidencia física significativa que respaldara a los Sherman. Después, el rancho fue revendido a Adamatium Real Estate, que desde entonces ha establecido el nombre comercial Skinwalker Ranch. ¿Habían mentido los Sherman sobre lo que vieron? ¿O tal vez eran víctimas de un engaño colectivo? Sin evidencias, las historias que contaron eran difíciles de creer, pero no eran las únicas. La Cuenca de Winta, en el este de Utah, ha sido un hervidero de avistamientos paranormales a lo largo de los años, y algunos ufólogos lo han considerado como un callejón ovni. No se puede tirar en una piedra en el sur de Utah, sin golpear a alguien que no haya sido obtusido, dijo el cineasta local Trent Harris. No todo lo que los Sherman vieron en su rancho, eran ovnis en el cielo. También, afirmaron ver misteriosos animales gigantes, como por ejemplo, un lobo tres veces más grande que un lobo normal, al que Terry, disparó a corta distancia varias veces con su rifle, aparentemente sin efecto. La Cuenca de Winta